¿Realmente te gusta, Max? Bueno, no sé. Parece un buen chico. ¿Buen chico? Recién ayer empezaron a salir. Me conoces. No significa nada. Entonces, ¿tú y Max no están juntos? Bueno, quiero que él haga más cosas por mí. Que sea como un superhéroe y me salve. Britney, estás como siempre. Quieres que hagan todo por ti. Cariño, sé lo que valgo. Y no necesito a nadie más que a mí. ¿Escuchaste? Alguien azotó la puerta. ¿Eso crees? Bueno, ¿quieres que Max sea tu superhéroe? Es imposible. Dilo por Tyler, pero para mí los chicos pueden hacer lo que sea. Chicos, comenten. ¿Cuánto tiempo creen que Britney y Max eran pareja? Yo creo que durarán una hora. ¿Te parece mucho, Britney? ¡Qué graciosa! Comenten, chicos. Estaré leyéndolos. ¡Vamos! 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 Me vio todo enojado pero ayer todo fue perfecto. Es… ¡Extraño! Vaya… Lo sé... ...¿es normal en una relación? Bueno, si un hombre te ama nunca te gritarán ni te tratará de esa manera... ¿QUizá le acaba de pasar algo? Emma, confía en mí. ¿Cómo podría hacerlo? ¡Tú tuviste una relación fallida con él! No quiero que me termine... ... como a ti. Oye, no exageres. A mí no me importa, Martín. Ya estoy con Max. Sí, está bien. Pero, ¿qué debo hacer? Tú tienes que demostrar que tienes carácter. ¿Cómo? Bueno, si él te grita, tú respóndele. ¿Yo? Sé que es difícil, pero inténtalo. Debo practicarlo ahora. Bueno, podrías gritarle a alguien más y luego a Martín. Eso haré. Gracias, Britney. Bien, tengo una cita en el salón. Britney, cuidado. ¿Qué es esto? Alguien puso una flor y casi te cae a ti. ¿En serio? Sí. Cielos, gracias. Me salvaste. ¿Y a dónde vas? Me voy al salón. ¿Y la cita? Te escribí. Ah, eh, no me di cuenta. Lo siento. Ya somos pareja. Deberíamos estar juntos. ¿Por qué siempre? Siempre está Chloe con Tyler y Emma con Martín. No me importa cómo sean sus relaciones. Muy bien. ¿Y si damos un paseo después? Lo pensaré. Te estaré esperando. ¿Estás totalmente segura de que van a venir? Tranquilo, no seas alarmista. La clase empieza en unos minutos y no hay nadie. Nadie llegó. Bueno. ¡Mari, Mari, mira! ¡Llegaron, llegaron! Lo veo, lo veo. ¿Cuándo pasa algo genial? Sí, no tenemos mucho tiempo. Sí. Martín, ¿estás bien? Hoy me sentaré solo. ¿Qué? Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la lección el día de hoy. ¿Qué? ¿Qué lección? Mary, muestra lo que prometiste. Sí. No estudiaremos. Yo me sé todos los temas. Desde hace un año. Mary, muéstralo ya. Bueno, arregla esto. Que sea rápido. Ah, bien. Chicos, quería decirles que agradezco tanto estudiar junto a ustedes. Son un gran... Muy bien. Nada interesante. Oigan, esperen. Vámonos, Tyler. Mari nos engañó como siempre. Teniendo tantas cosas que hacer hoy y perdí el tiempo con esta basura, Mary, todo esto es tu culpa. ¿Pero qué le pasa? Pero qué ayuda tan buena. Muchas gracias. Pues estaban en clase. Apenas y fue un minuto. Bueno, hay otra forma. Llamaré a Britney ahora. No sé lo que piensas, pero yo estoy listo para lo que sea. Aquí, llámale. Y entonces yo le dije, no es una jirafa, es mi esposa. Sí. ¿Qué es esto? No sé, léelo. Y si es un secreto que no está permitido para todos. ¿Y acaso tú tienes secretos? Bueno, todos tienen secretos, incluso tú. No es cierto. Yo no te escondo nada, Chloe. ¿En serio? Entonces tú sí tienes. Bueno, lo veré. Chloe es fea. ¿Qué demonios? ¿Quién lo escribió? Probablemente sea un chiste de Mary. A ver, déjame ver la letra. No importa, tranquilo. Bien. Así que debo gritar y gritar. Sí puedo. Tyler, voy a botar esto. Emma, acabamos de vernos. ¿Por qué gritas así? ¿No van a la biblioteca? Emma, nunca vamos ahí. Deja de gritar. Sí, es gracioso cuando gritas. ¿Por qué no van a la biblioteca? Gracioso, vámonos. Rayos, ¿qué es tan gracioso? Y ahora tengo que salvar a Britney todo el día. Eres como un superhéroe. Ayuda, ayuda, ayuda. Buena suerte para ti. ¿Qué es lo que pasa? Mi manicura no está seca. ¿Por qué estás aquí? Bueno, Leo llamó y dijo que si no estaba aquí me pondría mala nota. Y si eso pasa, mi padre me castigará sin dinero otra vez. Ey, ey, tómalo con calma. Solo tuve tiempo a hacerme la manicura. Yo te ayudo. ¿Cómo? Bueno, esto claro que es lindo, pero debo ir a clase. Bueno, es hora de que Max se convierta en un verdadero superhéroe. Leo, no me pongas mala nota. Oh, Mari, funcionó. Por supuesto, Britney no vive sin dinero. Eh, toma asiento, por favor. Sí, claro. Ah, lo odio. ¿Qué dijiste? Ah, digo que me odio por atreverme a llegar tarde a clase. Sí, claro. Y tu manicura no está seca. Muy creíble. No es asunto tuyo, lagartona. ¿Qué has dicho? Alguien acaba de robar la biblioteca. ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Quién robaría la biblioteca? ¡Esto no puede ser! Leo, espera. Esto debe ser un error. Oh, vaya. No pudieron robar la biblioteca antes para que pudiera hacerme bien la manicura. ¿Qué? Es imposible. Oh, ¿puedo actuar aquí ahora? No, aquí solo debe estar la biblioteca. No hay libros. Ya sé. Necesito encontrarlos. Vaya, segundo día sin Miss Cooper y pasa esto. ¡Qué horrible! ¡Qué pesadilla! Ya valí. Ella me va a matar cuando se entere. Bueno, ella no tiene que enterarse. No, no me gusta mentirle. Ah, ¿dónde? Solo necesito hallar esos libros. ¿Dónde podemos encontrarlos? Los buscaremos. Buscaremos en todos lados. Eso tomará mucho tiempo. Mari, eres mi mano derecha. Estamos juntos en esto. ¿Y mi vida personal? Tú prometiste ayudarme. Y luego pide cualquier cosa. Está bien, te ayudaré. No puedes negarte a hacerlo. Pero imagina por un segundo. Aquí sería un estudio genial de actuación para mí. Nada de eso. Esta es la biblioteca y punto. Bueno, bueno. Oh, cielos. ¿Cómo me duelen los talones? Hola. ¿Qué haces aquí? Salvando a una chica muy hermosa. ¿De qué? De lecciones. Ya no es necesario. Alguien robó la biblioteca y por eso se canceló todo. Wow. Vaya, ¿lo hiciste tú acaso? Sí. Oh, wow, genial. Qué bien. Oh. Salvada de las lecciones y del dolor. Bueno, no hay manera de que me ayudes. Oh, vaya. ¿Qué pensaste? Estoy listo para llevar a una chica como tú en mis brazos. Wow, eres mi héroe. Brillante. Gracias. No. ¿Qué no? No eres un héroe. Eres un superhéroe que merece un beso. Wow, quiero ser héroe todos los días. Bueno, vámonos antes de que vuelvan. Oh, Martin, por favor, espera. ¿Acaso pasó algo? Aún no, pero si no ayudas, Tyler me dejará. ¿Qué? Aquí hay una nota que dice te amo y no es de Tyler. Oh, wow. Ajá. Y yo le dije que aquí dice que Chloe es fea. Resulta que le mentiste. Solo no le dije todo. ¿Cómo puedo ayudarte? Bueno, ¿cómo sabemos quién es? Solo compara la escritura a mano. ¿Hacer que todos escriban te amo? ¿Por qué? Solo echa un vistazo a nuestros cuestionarios y pruebas y compara. Oh, rayos. Gracias, Martin. No hay de qué. ¿Emma y tú están bien? Sí, vamos muy bien. Le estoy preparando una sorpresa. ¿La sorpresa se llama grítale a Emma todo el día? No, claro que no. Esto es una táctica. Primero que sienta que estoy enojado y se ofende un poco y luego dejo caer la sorpresa. Se le conoce como doble efecto. Suena muy creativo. Sí, creo que todo saldrá bien. Ha estado caminando todo el día ofendida. Buena suerte. A ti también. Te agradezco por salvarme hoy. Por nada. Me alegro de salvarte. Rayos, olvidé mi bolso en el salón. Ahí está mi teléfono y mi lápiz labial nuevo. Rayos. ¿Estás hablando de esa bolsa que tienes en tu cama? Oh, vaya, sí. Resulta que te salvé otra vez. Eso es obvio. Si estuviera sin mi teléfono por una hora, ningún superhéroe me ayudaría. Así es. ¿Así que fuiste al salón a buscar mi cartera? Pues sí, sí, al salón. Y también me ayudaste en la mañana. Sí. Ya se me olvidó lo que hice. Qué bueno tenerte cerca sin importar qué. Es muy lindo. Soy así, ya sabes. Siempre ayudaré y salvaré si es necesario. Quiero que la chica a mi lado se sienta segura. Bueno, felicitaciones, lo lograste. ¿Ya dije hoy que eres hermosa? Sí, pero puedes repetirlo. Eres muy... Lo sé. Todos a la habitación. ¿Puedes explicarnos qué pasó? ¿Para qué llegaron a la habitación? Alguien acaba de robar la biblioteca. Y tengo que hacer una búsqueda. ¿Qué? ¿Y ahora quieres hurgar nuestras cosas o qué? Según las normas del campus, eso no creo que sea legal. Lo sé. Bueno, entonces vete de aquí. Por favor, lean las nuevas reglas. ¿Cómo? Aquí, en el párrafo inferior, en letra pequeña, indica que el director puede revisar las habitaciones de la escuela, aunque tenga sus propios motivos. Es muy duro. Bueno, yo no te molesto. Leo, no nos llevamos los libros. Sí, honestamente. ¿Para qué los necesitamos? Yo solo voy a la biblioteca para ver a Emma. No voy allí en absoluto. Muchos libros... ¿Sentir mal? Sí, me hacen sentir mal de inmediato. Pero, ¿por qué estás tan nervioso? Sí, estamos tranquilos. Sí, generalmente tranquilo. Bien, ahora lo veremos. Entonces ustedes empiecen. Yo tengo un asunto muy importante. Tengo una cita con mi novia. Está bien, bro. ¡Ey! No te acerques a las gorras. ¡Con cuidado! Cuidado que no reviente la pelota. No rompas los perfumes. ¡Uf! Lo logré. Estoy tan preocupado. ¿Dónde estará ella? La verdad no fue nada fácil ignorarla todo el día y... gritarle. ¡Oh! Ahí viene. ¿Entonces? ¿Ahora sí me escuchas? ¡No quiero hablar contigo! ¡Nunca! Emma, ¿qué te pasa? Tú dime qué te pasa. ¿Por qué este romance? Es una sorpresa que hice para ti. ¿Ah, sí? Pues no lo creo. Emma, no estés gritando. Así como gritaste tú, hoy no fue agradable. Bueno, pero debes saber que lo hice a propósito. ¿Qué? Pues para que la sorpresa fuera aún más linda. ¿Ah, sí? ¡Tonto, tonto! Me preocupé por ti todo el día. No sabía qué te pasaba. Eres tan tonto, pero qué lindo detalle. Emma, eres tan dulce. Suelta mis manos. No lo haré mientras estés enojada. No estoy enojada. ¿En serio? Ajá. ¿Está bien? Pues te mentí. Ven aquí. Enseñé todo el día cómo gritarte. No puedes escapar. ¡Vamos, vamos! Emma, eres tan divertida. Aún no me he vengado lo suficiente. Pues me harás leer un millón de libros y me estarás aburriendo un poco, entonces... ¡La sorpresa! Solo no me hagas leer libros. No, no sería suficiente. Ahora periguaré quien dejó la nota. Muy silenciosamente. Bien. No es Leo. Sería gracioso si así fuera. Bien, no veré los de las chicas. ¡Qué fea letra tiene Max! En fin. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Busqué por todos lados y no conseguí nada. Dime, ¿qué tienes? Ah, sí. También estuve buscando y no encontré nada. Ya está. Ese es el fin. Tantos libros. ¿Dónde estarán escondidos? Estoy en shock. Los libros son conocimiento. Es mi punto. Ahora sin biblioteca, todos los estudiantes de Part A no podrán obtener mucho conocimiento. ¿Qué pena? ¿Qué pena? No sé cómo sobreviviré esto. ¿Hueles? No. Huelo libros. ¿Ya estás completamente loco? No para nada. El olor proviene de la biblioteca. Sabes bien que no están allí. Mi sentido del olfato no puede engañarme. Mmm, bueno. Si ves, te lo dije. Increíble, pero ¿cómo? No sé cómo, pero el hecho de que estén aquí es muy bueno. Ya ves, solo estás conmigo. ¿Y qué? Pues hoy el presidente traigo buena suerte. Ajá. Lo importante es que los libros están aquí. Y la señora Cooper no debe enterarse. Oh, ¿quién está engañando a mami? Tú no puedes. Aunque intentaras. ¿Para qué hablar de un problema cuando ya está resuelto? Sí, sí. Me pregunto, ¿quién será que lo habrá hecho? Nunca lo sabremos con seguridad. Vamos, la verdad es que es como si un superhéroe hubiese salvado nuestra escuela. ¿No crees? Sí, sí, superhéroe, vamos. Chicos, silencio. Tomás, ¿por qué escribiste que me amas? ¿Cómo? Eh, no es lo que parece. Chicos, gracias por ver. Pongan me gusta y activen la campanita. Suscríbanse a nuestro canal y síganos en TikTok e Instagram. Si quieres ser el primero en ver el siguiente video, comenta que estaba escrito en la nota de Chloe. Y hasta pronto. En el siguiente episodio, instale altavoces en la escuela. Ahora podrán escuchar las noticias más importantes. Si Tomás se vuelve novio de Mari, lo perderemos por completo. Así casi perdemos a Martin. Emma, nunca imaginé lo divertida que podrías ser tú. Martín, ¿puedo hablar contigo? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Algún tipo de pelea. ¿Qué es lo que pasa? Muy bien.